¡Suscríbete al canal! No, claro que no. Pero si me gusta bailar, mucha gente dice que no sé bailar. Si no sé bailar, le hago ganas. Tampoco son los que están así en toda la fiesta, ¿verdad? No, si lo disfrutas. O sea, si es el que se dice, quiero ir a bailar. Es que hay que disfrutar, hay que disfrutar la vida. Y bueno, conocer un poquito más también de los diferentes personajes que tenemos acá en WTV. Claro, y bueno, por ejemplo, tenemos entonces mucha información y mucho cariño también de Ana Sofía García. Pues la verdad, muy guapa ella también. Es muy guapa y muy talentosa. Talentosa y creo que es un ejemplo 6. Definitivamente. Es un ejemplo 6. Así que gracias a LG y esta Twin Wash que nos facilita tantísimo la vida, vamos a conocer un poquito más de la vida sobre Ana Sofía y bueno, las diferentes cosas que ella vive durante un día. Bueno, pues vamos a pintar por un día. Por un día, la estuvieron siguiendo un día. Ah, qué bonito, me gusta eso. Sí, sí, ustedes la han visto en las notas empresariales y ahora vamos a ver su vida de empresaria. Ah, está muy bien, adelante. LG Twin Wash presenta. Uno de los retos más grandes de la mujer moderna es que tiene que llevar a cabo diferentes roles en la sociedad y hacerlo aprovechando el mayor tiempo posible. Hoy los invito a ustedes para que me acompañen a mí y a mi familia en un día de nuestra vida. Bueno, primero les cuento que con Renata tengo ya varios años de casada. Tenemos dos hijos adolescentes, 14 y 12, son Cricri y Marco, ya los van a conocer más adelante. Y cada uno pues tiene diferentes actividades. Nuestras vidas son bien agitadas y comienzan desde muy temprano, ¿verdad? Así es, nos levantamos a las 6 de la mañana. Mientras Sofía baja a preparar el desayuno para nosotros, yo estoy pendiente de que los niños se bañen, se cambien y que no perca mucho tiempo en el celular. Sí, eso es cierto, el problema de todos los adolescentes. Pero bueno, la idea es tratar la manera de ahorrar el mayor tiempo posible, entonces nos apuramos muchísimo. Ya yo les doy su desayuno, preparo sus loncheras y después los llevo al colegio. Bueno, ya luego de dejar a los niños en el colegio, pues ya, pues acá uno comienza con sus actividades, Renato en el trabajo, ellos en sus estudios y yo pues comienzo a dar un montón de vueltas, dependiendo como les decía de cómo esté mi día. A veces me toca ir a hacer las grabaciones que hago en Mundo Empresarial y ya posteriormente también me gusta dedicarme un tiempo a mí misma que me encanta. Renato sabe que me fascina hacer ejercicio, entonces voy al gimnasio, me encanta hacer crossfit, trato la manera de hacerlo todos los días y ahí sí paro casi que muriendo en vida. Regresamos del colegio y almorzamos rapidísimo porque los traigo para que puedan comer bien acá en casa y luego ya salimos a sus actividades extracurriculares porque a ellos también les gusta hacer crossfit, les gusta el fútbol, entonces venimos tardísimo a la casa y tratamos la manera de apurarnos para poder venir cuando ya Renato también está llegando y poder compartir, cenar juntos y estar un momento en familia, ¿verdad? Sí, yo llego también muy tarde, como a las 7 y 7 de la noche, dependiendo de cómo va el tránsito, ¿verdad? Porque hoy en día en la capital con el tránsito que tenemos, o sea, es muy complicado, o sea. Bueno, y por otra parte que no podemos obviar también las obligaciones que tenemos en la casa, aquí todos colaboramos, pero quiera que no también absorbe bastante de nuestro tiempo el tener a nuestra casa y nuestra ropa y todo bien, ¿verdad? Ay, sí, lo bueno es que hicimos buenas obligaciones. Sí, la verdad, la Twin Wash ha venido a facilitarnos muchísimo nuestra vida y es que antes te recuerdas que teníamos que lavar varias veces a la semana, ahora con la Twin Wash ahorramos un montón de tiempo porque puedo lavar dos veces al mismo tiempo, por ejemplo, pongo mi ropa de cama en la parte de arriba y de repente tengo mi ropa de gimnasio que utilizo, también la quiero poner por aparte, entonces la pongo abajo y lavo al mismo tiempo, o sea, son dos cargas en una y me facilita un montón por el tiempo que ahorro. y otra cosa que me contenta es que es bastante económica, o sea, consumir poca energía eléctrica, consumir poca agua, o sea, de verdad que… Esas son las preocupaciones que les interesan más a los hombres. Ah, sí, uno está siempre mirando la factura e intentando controlar los gastos. Sí, la verdad, la energía, el agua, el ahorro del tiempo, o sea, son muchos beneficios que nos ha traído la Twin Wash. Y muy silenciosa también, o sea, porque la otra que teníamos que hacía un barullo y de verdad… Bueno, yo me recuerdo cuando la trajeron, yo tenía ganas de ponerla en la sala porque es que, si ustedes la ven, es una lavadora impresionante, es linda, o sea, uno puede tenerla aquí que no hace ni ruido y es preciosa. Sí, así es. Y otra cosa muy importante es que estamos cuidando de la salud de nuestra familia también porque esta lavadora permite lavar a vapor, entonces todo lo que es sábanas, toallas, o sea, sale completamente libre de bacterias, de residuos, en el caso de Renato él es alérgico, entonces esto permite que las prendas salgan completamente libres de cualquier alergénico, o qué sé yo, y ya no tengo que llevarlo a la lavandería que antes lo teníamos que hacer. Bueno, entonces soluciones para tener más tiempo en familia sí hay, nosotros somos un ejemplo de eso ya que logramos pues al final del día compartir más tiempo juntos. Es cierto, ahora por primera vez yo creo que en mucho tiempo esta semana podemos ver un serial en la televisión juntos. Sí, vimos una serie de televisión, o a veces nos ponemos a jugar también juegos de mesa con los niños, la verdad, estamos muy felices. Sí, sí, sí. El G Dream Wash presentó de presentación de su disco ETC de este gran artista este 8 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Don Juan. Las entradas se van a estar vendiendo el día del evento en Taquía. Apoyemos entonces a Diego, él va a ser nuestro representante, representando a Guatemala en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este. Nosotros tuvimos su presentación aquí en Viva la Mañana y también lo vimos ganar y triunfar aquí en nuestro programa. Así que apoyemos todos entonces a este talento nacional con su presentación del disco ETC este 8 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Don Juan. Es momento de continuar con más y nos vamos entonces con Krista que tiene más información. Gracias mi querida Lorraine. Muy buenas noticias para el talento guatemalteco. Pero también para los eventos que aquí se realizan en nuestro país. Y le hemos estado recordando a usted de este maravilloso evento el Imperio Perdido de los Mayas. Que bueno, va a darse a conocer en el Golf Resort La Reunión que es uno también de los lugares más lindos de nuestro país. Entre muchos que tenemos. Pero esta mañana nos tenemos personajes importantes que nos vienen a contar sobre toda esta experiencia, lo que se realizaba antes y lo que se va a realizar. Esta mañana nos acompaña Rosendo Morales, el productor de este evento. Bienvenido, Rosendo. Y el doctor Tomás Barrientos, el director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un gusto tenerlos ambos acá y por supuesto que yo lo he mencionado, hemos estado pues a toda la audiencia recordándoles acerca de este importante evento y queremos conocer un poquito acerca de su experiencia. Obviamente, usted es el director del Departamento de Arqueología y ha tenido excelentes participaciones fuera de Guatemala, representándonos de manera excepcional. Cuéntenos un poquito. Bueno, gracias por la invitación. Precisamente, la semana pasada estuvimos participando en el simposio maya europeo en Rusia y lo que es creo que importante es precisamente que todas las investigaciones que se están dando en Guatemala pues son centrales ahora en todo lo nuevo que hay sobre la civilización maya. Lo que vamos a presentar hoy le ha dado la vuelta al mundo en los últimos meses. es de los temas más calientes dentro de la arqueología mundial y pues es un gran orgullo representar a Guatemala y precisamente demostrarle al mundo la riqueza que tiene nuestro país y el potencial que tenemos para que esto en algún momento pues sea un motor de desarrollo. excelente y cuéntenos también bueno, acerca de que usted mencionaba este tema de los mayas y de la arqueología pues es uno de los más importantes no solo en Guatemala sino en el mundo entero. ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué expectativas podemos tener para lo que vamos a ver en la reunión? Bueno, les puedo decir que la la concepción de nuestra historia está cambiando constantemente a través de nuevos descubrimientos y en los últimos 12, 3 años pues sí hemos venido definiendo una nueva parte de nuestra historia ¿verdad? y el reino canul el reino de la serpiente ahora ya lo estamos viendo como posiblemente como el primer imperio que existió digamos en nuestro territorio eso está llamando mucho la atención en todo el mundo porque antes se consideraba a los mayas pues como una civilización con ciudades con estados muy pequeños y ahora estamos entrando a un nivel digamos como otras grandes civilizaciones del mundo y eso definitivamente creo que le pone un gran valor a lo que hay en Guatemala a esa gran riqueza que tenemos y pues queremos empezar ya a divulgarlo ¿verdad? creo que es importante que los guatemaltecos conozcamos precisamente que tal vez la historia que nos enseñaron hace 5, 10 años está cambiando y tenemos que estar muy al tanto de los nuevos descubrimientos y que bueno ustedes ya lo empezaban a realizar por ejemplo acá traían ustedes la revista National Geographic que me comentaban detrás de cámaras en el mes de septiembre pues tuvieron la oportunidad de ser portada en todas las ediciones de español cuéntenos cuéntenos un poquito de cerca de esta experiencia ¿qué significó para usted y qué podemos encontrar en ese artículo? Sí la revista National Geographic del mes de septiembre que salió pues ahora se edita en varios idiomas y las ediciones en español tuvieron como portada precisamente el artículo del imperio perdido de los mayas mi colega Marcello Canuto que estará hoy en la noche y su servidor y otros colegas guatemaltecos y de otros países hemos contribuido para escribir este nuevo capítulo en la historia maya en la historia de Guatemala en la historia del mundo y aunque la revista todavía no se ha distribuido en Guatemala queremos empezar a contar precisamente cómo es de que entre varios equipos de investigación la arqueología es como un rompecabezas estamos reconstruyendo todo y cómo cada equipo ha aportado piezas claves es una investigación bastante exhaustiva ¿no? sí porque estamos hablando de un imperio porque ya es un reino que abarcó básicamente lo que Guatemala Belice en gran parte de México entonces estamos encontrando los restos en diferentes lugares y en nuestro caso trabajamos en el sitio de la corona que es en Guatemala y ahí se ha encontrado mucha la información para empezar a reconstruir creo yo la entidad política más grande que ha existido en la historia maya entonces es muy emocionante y queremos empezar a contar esta historia por supuesto no tanto a nivel académico científico sino un poco más dirigida al público porque esto es emocionante informativa es que bien lo decía usted todos tenemos que estar al tanto por supuesto de toda esta información que acontece del mundo de los mayas que es donde nosotros vivimos en donde muchas veces menospreciamos el valor que tienen y que realmente sí es un valor bastante importante y bastante grande así que bueno gracias por compartirnos toda su experiencia que nos vemos en la próxima